El Distrito Escolar de Siguín, estamos honrados por tener a tu estudiante de kinder unirse con nosotros. En este video estaremos hablando de algunos programas que ofrecen nuestras escuelas primarias a todos nuestros estudiantes de kinder hasta el quinto grado para ayudarles a aprender por toda su vida. El programa comprensivo de kinder consiste de instrucción de todo el día en nuestras siete escuelas primarias. Vamos a ver lo que usted y su hijo o hija puede esperar de su escuela primaria. Desayuno y almuerzo se ofrecen en todas nuestras cafeterías por nuestros empleados de servicio de comida. Oportunidades saludables y nutricionales abundan en un ambiente limpio para ayudar a mantener a nuestros estudiantes en forma y enfocados durante el día escolar. Durante el verano ofrecemos un programa de comida gratis a todos los estudiantes en varias ubicaciones convenientes en toda la ciudad. Ejercicio físico es tan importante como la instrucción del salón, especialmente para nuestros estudiantes de kinder. Cada escuela primaria tiene un maestro de educación física para asegurar que nuestros estudiantes estén expuestos a una variedad de ejercicios seguros y saludables. Un maestro de música en cada escuela primaria ayuda a infundir un amor por cantar instrumentos y música en todos nuestros matadores futuros. Experiencia en bellas artes a nivel primaria sirve como una fundación sólida para el programa de las escuelas secundarias del distrito, cuales han ganado premios. La imagen de bibliotecas ha cambiado mucho en años recientes. Ya no es solamente un depositorio de libros. Bibliotecas son el centro de aprendizaje de la escuela, pero aún con la proliferación de tecnología, las escuelas primarias continúan a ofrecer miles de libros para nuestros estudiantes. El Distrito Escolar de Seguín está orgulloso de poder ofrecer lo último en tecnología. Su hijo o hija usará tecnología para completar actividades en una serie de temas incluyendo artes de lenguaje, ciencias, estudios sociales, matemáticas y arte. Intrigando la tecnología provee a nuestros estudiantes el primer paso en tecnología usando herramientas para resolver problemas. Tecnología introduce a los niños nuevas formas de cómo pensar y trabajar y sirve como un recurso que su hijo o hija usará en el futuro. Nuestros consejeros ayudan a promover el desarrollo educativo, social, emocional y profesión de nuestros estudiantes. Los consejeros tienen un rol muy importante en proveer ayuda y apoyo a los estudiantes y sus familias. Este apoyo es diseñado para ayudar a los estudiantes a alcanzar su plena potencia académica y disfrutar de una experiencia positiva de la escuela. Cada escuela provee la práctica especializada de enfermeras profesionales para avanzar el bienestar, éxito académico y logros de toda la vida de nuestros estudiantes. Cada escuela tiene una enfermera de tiempo completo para ayudar en esos días cuando nuestros estudiantes se sienten enfermos. El grado de kinder no sería completo sin acceso utilizado al patio de recreo. Nuestras escuelas ofrecen una variedad de equipo de recreo tradicional hasta moderno. Los empleados del departamento de transportación están dedicados a proveer viajes seguros a la escuela y de la escuela. Transporte en autobús está disponible para estudiantes que viven dos millas o más de su escuela o entre dos millas con ciertas condiciones de tráfico. Maestros y administradores de las escuelas esperan el privilegio de educar a nuestros estudiantes entrando a kinder empezando el 28 de agosto que es el primer día de escuela. El registro será el martes primero de agosto empezando a las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Por favor de hacer planes de registrar a su hijo o hija y de tomar la oportunidad de conocer el personal de la escuela. Por favor de leer con sus hijos cada día este verano. Gracias por escoger el distrito escolar de Siguín, donde la educación es bueno como el oro. ¡We love the environment!